Es muy extraña tu manera de ser, es muy extraña tu mirada y tu voz Parece lleno tus caricias, mujer, si algo está mal, amor, lo quiero saber Y el poco es tiempo que hoy estás junto a mí, algo me dice que se acerca el final Yo solo vivo, amor, pendiente de ti, y tú hace tiempo no me tratas igual De igual a igual, por ti y por mí, de igual a igual el amor es así De igual a igual, ni un sí ni un no, de igual a igual como te quiero yo De igual a igual, aquí igual ya, de igual a igual, con amor de verdad Cuando te abrazo ya no hay fuego en tu piel, cuando te llamo casi nunca tú estás Yo como un perro al su amo soy fiel, haga de frente y si quieres te vas No soy de piedra, yo tengo un corazón, y últimamente lo has tratado muy mal Si yo te quiero con locura y pasión, solo te pido que me trates igual De igual a igual, por ti y por mí, de igual a igual el amor es así De igual a igual, ni un sí ni un no, de igual a igual como te quiero yo De igual a igual, de igual a igual, así igual ya, de igual a igual con amor de verdad De igual a igual, por ti y por mí, de igual a igual el amor es así De igual a igual, de igual a igual, sin un no, de igual a igual como te quiero yo De igual a igual, de igual a igual De igual, de igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!